Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zendaz y por una vez voy a hacer una excepción Este vídeo debería ir en Zelen 2, mi canal secundario Pero os gustó tanto y lo pedisteis tanto que por una vez voy a hacer una excepción Y voy a subir esto a mi canal principal En Zelen 2 ya tenéis otro vídeo subido de este juego Además de otros que subiré de este mismo juego Y muchos otros juegos más, muchos todavía no os habéis enterado de que tengo un canal secundario Así que ya sabéis, desde ya, si queréis más Dead by Daylight ¡Y CASH! Voy a ser una negra Eh, 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 el asesino Ricardo, no, eh ¿El asesino Ricardo? Sí, sí, el asesino Ricardo Espera, espérate que lo llamo ¡DÍGALO! ¡Ven aquí! Bajo yo de la correa No, si no quiero gritar esta mañana ¡Me va, mami, tonto! ¿Para qué me gritas? ¡Que me ha chustado! ¡Me cago un tío con dos gritos! ¡Ya juego yo! ¡Hola! 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 ¡Así no va a ver quién, quién... ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Me tengo castel! ¡Soy vuestro salvador! Sí, tú tienes que andar por ahí nada más ¡Ah! Vale Y vigilar que no nos vengan malos, ¿vale? ¡Oh, mira! ¡Una trampa de oso! ¿La pongo? ¡Jajaja! ¿Te falta? ¡No! ¡Vale! ¡Pero no hay osos aquí entonces, no! ¡Mira osos me dan miedo, eh! ¡No, no, no, no hay! ¡No te preocupes! ¡Ah, mira! ¡Me han dado un peine! ¡Soy peluquero! ¡Jajaja! ¡Me gusta! ¡Yo siempre he querido ser peluquero! ¡Sí! ¡Peínate, peínate! ¡Sí, peínate! ¡Peínate, vale! Mientras nosotros te ayudamos a salir de aquí ¡Eh, chicos! ¡He encontrado hasta trampa! ¡Mira, un generador! ¡Jajaja! ¡Está encendido! ¡Sí, ya lo sé! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Eh, Jonestown! ¡Un autógrafo! ¡Jonestown, dame un autógrafo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Un autógrafo, Jonestown! ¡Reparad algo! ¡Jolestown, dame un autógrafo! ¡No, no! ¡Vamos a ver, Jonestown! ¡Jolestown, por favor, eh! ¡No sabes nadie! ¡No reserfi, por Dios! ¡No te mueras! ¡Jolestown! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viene, que viene! ¡Un autógrafo! ¡Que no! ¡Que me dejes en paz! ¡Ven a por otro! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! ¡Pero me gusta Jonestown! ¡Sigue, sigue! ¡Con él, claro! ¡Jolestown, ven aquí! ¡No, uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Jolestown, no! ¡Pero por qué me desisto! ¡Ay, que lo acabo de pasar por delante de ellos! ¿Dónde estáis? ¿Por qué os he perdido de vista? ¡Vamos a ver! ¡Corre, Sepi! ¡Sí, sí, yo estoy corriendo como un hijo de puta! ¡Pero vamos a ver! ¿Me vas a dar un autógrafo? ¡La puta es que tengo un generador de hecho ya! ¡Ah, mira! ¡La novia de Jonestown! ¡Hostia! ¡Me está perdiendo a mí! ¡Mira! ¡Y este no sé quién es! ¡Este no te pide quién va! ¡Pelen, ayuda a Blocky! ¡Cállate! ¡Y no me lo traigas, cabrón! ¡Hola! ¡Pero no me lo traigas! ¡Eres el tema, amigo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que hago? Pues el precio es el mejor, el mejor postre. ¡Que me va a pillar! ¡Pero viene aquí, viene aquí, tonto! ¡Corre, Sepi! ¡Corre, Sepi! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Quita! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Pero, pero! ¡Es un peine! ¡No, dale, pilote, hijo de puta! ¡Pero, vale! ¡Pero es un peine! No, pero está, está ya hecho. Sí, sí, se lo tenía yo caliente. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, solo es un peine! ¡Ah, no, no, no! ¿Cuántos quedan, tío? ¡No lo sé, pero lo tengo detrás! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡No me lo traigas! ¡Hola! ¡Chuu! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, no, 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 no! ¡Vente, vente pa'cá! ¡Una negra! ¡Pero busca a Yonechnow, no a mí! ¡Ven aquí, negritita! ¡Ven aquí! ¿Por qué? ¡Pero busca a Yonechnow, no a mí! ¡Negra! ¡No, no, la negra tiene que morir! ¡No, pero mañana todavía no! ¡No, no, que morir! ¡Negra! Entra en un sitio súper chungo, tú. ¡Yonechnow, por favor! ¡Arme, favor, de un autografón! ¡No, no, no! ¡Hola, Yonechnow! ¡Es que Vinny es un hijo de puta! ¡No, pero el mío! ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo haéis traído a mí! ¡Qué súper de todo! ¡Hola, Yonechnow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Serpy, corre! ¡Selpy! ¡Digo, Yonechnow! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ven aquí, Yonechnow! ¡Ven aquí, Yonechnow! ¡A ver! ¡SALVARME! ¡SERNOW! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Yo te voy a explicar lo que va a pasar en la séptima temporada! ¡No! ¡Jajaja! ¡Cago en mi puta madre! ¡SALVARME! ¡SALVARME! ¡ME LLEVA AL SÓTANO! ¡ME LLEVA AL SÓTANO! ¡ME LLEVA AL SÓTANO DE NIERDA! ¡ME VA A CAMPEAR FIJO! ¡Hijo de la gran puta! ¡Yo no campeo! ¿Esto qué es? ¡No, no! ¡No estoy en el sótano! ¡No sé dónde estoy! ¡Estoy por ahí! ¡No, no, no! ¡Me va a empalar! ¡Me va a empalar! ¡Me han empalado! ¡Me han empalado! ¡Me han empalado! ¡Pero que está aquí al lado! ¡Hola! Vamos a ver. ¿La negra cómo es? ¿Cómo funciona? ¡SALVARME! ¡Yo no soy novia de nadie! ¿Dónde estáis? ¡Aguanta, aguanta! ¡Veis que el hijo de puta le está campeando! ¡No! ¡Ya estoy campeando en serio! ¡Hola! ¡Qué cerdoso sois! ¡Yo no campeo! ¡No! ¡Yo soy peluquero! ¿Quieres a Elzelen en un cepo? Venga, vete por él. ¡Oh, ya, ostia! Pues vete a por Elzelen, ¿no? ¡Que está en un cepo! ¡Cómo me salvo! ¡Cómo me salvo! ¡No! ¡No! ¡Es la broma! ¡No! ¡No! ¡Vinni! ¡GENERADOR! ¡Y SAL! ¡GENERADOR! ¡Y SAL! ¡Ven aquí, amigo! Vale, vale. ¡Vinni, salgo! ¡Vinni, amigo! ¡Vinni, amigo! ¡Vinni! ¡Vinni! Serpi, Serpi. Levanta a Serpi. ¡Pero por ahí no! ¡Por ahí no, Bili! Tú no estás, ¿no, Serpi? No, ya, ya. No pares, no pares, Bili, no pares. ¡No! Me quedé mucho más lejos, tío. Me quedé mucho más lejos, tío. ¡Noooo! ¡Quiero vivir! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Ah! ¡Ah! Deja que la daña lo haga todo. A ti me gusta Dañita. A ti me gusta Dañita y lo veo ahí enfrente mirando. Me ha gustado más de lo que pensaba. Ser peluquero es más divertido, eh. Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós! Puto cepo de mierda, tío. Te ha dado la partida. El matador de muerto. Toma. Lo que está muerto no puede sufrir. Digo, no puede hacer tu rapada. Bueno, a ver cómo es esto, a ver cómo es esto. Madre mía, se ha parecido aquí al lado, ahora. Vale, Zelen, estoy detrás tuyo. Amigo. Vale, hola. ¿Pero quién era el...? Ah, vale, era Zelen. Separemosnos, separemosnos. Ah, vale. Los... Ah, los generadores no los ves cuando eres humano. No, no, no. No. No, no, no. Mola mucho esto, tío. Se pista por ahí un disparo donde iba yo. Ah, y tengo cepos. Y cepo, también tiene cepo. Te he hecho la mano. Coño, me ha asustado, hijoputa. Estoy yo, estoy... Te he hecho la mano, te he hecho la mano. Vamos más rápido. Vale, vale. A ver cómo va esta mierda... Coño. Vale. Vale, ha avanzado un puñado. Uf. Vale, este lo tenemos. Vale, buena, buena, buena. Vamos. Con que sí, eh. Con que sí, eh. Soparate, soparate. ¿Cómo va esto? Aquí tengo otro. No, pero me acabas de aparecer por TP. Sí, sí. Me acabas de aparecer por TP. Me acabo contigo, eh. Sí, sí. Salvarme. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toma. Corre, corre. Vamos a atacar. Ay. Pero, pero, pero... Que... 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 No sé. Adiós. Lárgate de aquí, hijo de la gran puta. Que te queda quieto. Uuuh. Que campero de miel ya. Que campero de miel ya. Este lo campeón. Este estamos... Haciendo todo... No me vas a tocar araña de mierda. 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 Creo que me está campeando. Venga, todavía, tengo un cepo delante. Hay un cepo de S. Lárgate de aquí, campero del calos. Que te calle. Encima que me haces TP Porque además es que me ha aparecido por TP Si, 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 te lo juro Venga, aguanta Es que es un puto campero el hijo de Vale, adiós ¿Ha muerto? Una pena Vale, Vinny, es tuyo y el mío esto Si, si Eres un cerdo, pero de lo que... Como me gusta Cuando te jatas conmigo Ya te pillaré Ah, hay más generadores De los que se pueden, ¿no? Sí Vale Uff, casi la lío Arr, no me hubiera podido escuchar a alguien aquí Mira, mira, mira Pues había un día aquí El otro día El otro día ¡Papá, pal generador! Vinny, vinny, ven aquí Ayúdame ¡Hola! ¡Tonto! ¡Que me lo encontré en el puto Raúl! ¡Da vuelta, da vuelta, da vuelta! ¡Da vuelta, da vuelta! ¡Va por el otro, va por el otro, va por el otro! No, no, espérate, espérate ¡Ven aquí, tontorrón! ¿Cómo no me puede hacer nada, no? Sí, 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 puede No, no puede, mira Dale ¡Hola, detrás! Sí, sí, un momento ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí ¡Aaah! ¡Que te calles! ¡Que no grites! ¡Que te he dicho! ¡Aaah! ¡Que no grites! ¡Aaah! ¡Es un campeón! ¡Me encanta ver este tu fe! ¡Aaah! 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 ¡Dónde está el VINI! ¡Calla, hombre! ¡Que me lo he hecho! ¡Buah! ¡Me lo voy a decirlo! ¡Calla el timbre! ¡Cell! ¡Pero Cellem! ¡Lo que está muerto no puede hacer pajote! ¡Dónde está el VINI! ¡Los sacrificados! ¿Y esto para qué sirve? Es un mapa Ya, ya, pero... No puedo hacer nada Pues para saber los generadores ¡VINI! 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 ¡Dónde estaba yo había un generador casi hecho! ¿Así? ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¿Había un generador casi hecho allí? ¡Coño! Que si es poco guarro de Cellem ¡Ve para allá! ¡Ve para donde estaba antes! Que estaba casi nada... Y luego por el estilo estaba escribiéndole ¡Vete para todo lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo estaba escribiendo No se lo envía a Oni Pero... ¡VINI! 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 ¡Mierda! Puto generador ¿Qué puedes? Y luego que la negra siempre muero en la primera, eh, mis cojones ¡No, hombre! ¡Hombre! 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 ¡Lol! ¡Pas Geldust! ¡Cocu! ¡Sí, sí! ¡Corre! ¡Corre, tonto! ¡Corre! ¿Dónde estáis? ¡Vini! ¡Está muy guapo el puto juego! ¡Corre! ¡Toma! ¡Para que vuelvas, perra! ¡Corre! ¡Vini! ¡Vini! ¿Qué pasa, Vini? ¡Vini! ¿Qué? ¿Intentas levantarte? ¡Ven aquí, tonto! ¡Vini! Vini, iba caminando ¡Ajá! Sí, sí, lentito ¡Hola, Vini! ¡Te voy a colgar aquí! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós, Vini! ¡Vaya campero, tío! ¡Oh, sí! ¡Vuestras lágrimas hacia mi sed! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagas! ¡No le hagas! ¡Ja, ja, ja! ¡Invita a tú! ¡Ah, este jueves la polla, tío! Como ya habéis dicho, chicos y chicas, abajo en la descripción tenéis mi canal secundario, Zelen2 para que podáis saber otra partida que ya hay subida y alguna más que subiré a partir de hoy o mañana. También muchas otras series como Undertale, Doom, YouTubers Live, Mirror Search 2... Hay de todo. Pasadnos por el canal secundario que os lo vais a pasar muy bien porque por aquí tenéis 10 minutos al día de Zelen si podéis tener una hora o más. ¡Coño ya! ¡Licado! ¡Suscribirse! ¡Y hasta la próxima! ¿Por qué se está moviendo solo? ¿Por qué hace cosas raras? ¡Teléfono! ¡No me abandone! ¡Adiós! ¡Adiós!